Hoy es un día muy importante para nosotros, el programa Mil Días es un eje dentro de la Secretaría, lo estamos todo el tiempo acompañando a las embarazadas, es el primer paso del programa, el embarazo, nosotros hacemos un acompañamiento y tenemos dispositivos para acompañar a los chicos a lo largo de su crianza con diferentes dispositivos que tenemos en la Secretaría y la verdad que para nosotros hoy es el primer paso, con la entrega, el acompañamiento de la embarazada es el primer paso del programa, la verdad que estamos muy contentos con eso. Hoy en el programa tenemos arriba de 500 embarazadas activas, más las que han tenido ya su bebé a lo largo de este año, así que estamos muy contentos, tenemos muy buena recepción en la gente y nosotros todo el día estamos pensando en cómo fortalecer este programa, cómo darle más contenido y en eso estamos. Dentro inclusive de la pandemia trabajamos para agregarle contenido al programa, para que sea un programa integral desde lo social, desde lo que involucra la salud de la mamá y del niño y desde lo cultural que también acompañamos en la entrega de libros, en la entrega de lo educativo, en la educación, de cómo se tiene que manejar con los chicos, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, esto es un programa integral, no tienen que tener ni vergüenza ni miedo, surgen un montón de dudas y a veces no hay un espacio determinado para evacuar esas dudas y el programa la verdad que tiene un montón de dispositivos para evacuar todas las dudas que surgen a las mamás o al papá o a la familia respecto al embarazo, el parto y los primeros días del chico. Así que creo que nosotros, en ese aspecto, la gente se tiene que acercar, no tiene que tener vergüenza, tiene que tener las puertas abiertas, en cualquier momento de la etapa del embarazo se puede inscribir y va a tener la asesoría necesaria como para evacuar todas las dudas. La verdad que lo estoy viendo muy bien, muy acompañada y muy contenta con este programa que realmente ha llegado a muchísimas embarazadas acá en la ciudad de Merced y que además es muy completo. Voy a un CAPS muy cerca de casa que queda en el barrio Trocha y he tenido desde nutricionista, obstetra, bueno me han hecho todo tipo de estudios, la verdad que muy contenta. Es un programa para todos, inclusive para los que tenemos obra social y podemos hacer las consultas que querramos. Así que más que feliz, que se tienen que sumar, se tienen que sumar porque es muy importante y como dije antes, es una opción más dentro de nuestra ciudad y no es solo la atención para la embarazada, sino luego para el bebé. Y hay muchos profesionales, inclusive tenemos grupos de WhatsApp donde van surgiendo muchas cosas, porque bueno, yo ya, esta va a ser mi tercera hija, pero la verdad es que siempre hay dudas, se viven todos los embarazos de diferente manera y tener profesionales a disposición creo que es muy confortable. Bueno, muy buenos días, la verdad que este es uno de los programas o el programa que más feliz y orgulloso nos hace como gestión, como pueblo, donde como bien decía Fernanda, se atiende a la mujer desde el embarazo, se la acompaña con muchas políticas públicas, fundamentalmente desde la salud, pero también desde lo comunitario, el acompañamiento, esto de trabajar en grupos, de generar la instancia de preparto para generar la confianza, para disipar las dudas y también para generar encuentros. Creo que es muy importante en la construcción de una comunidad que la sociedad se encuentre en programas que exceden a lo individual. Si bien la situación de transitar un embarazo es muy significativa para la familia, también lo debe ser para la comunidad, una comunidad que se plantea y trabaja para cuidar a sus niños, creo que es una comunidad mejor, una comunidad que se une, una comunidad que se organiza, una comunidad que es solidaria, porque uno después ve los vínculos que se generan entre estos grupos, hoy tal vez con menos presencialidad, es más difícil, pero siempre en estos años una de las claves ha sido esa, el abordaje a la salud, el trabajo, el acompañamiento para la familia y después también lo que se genera en términos de comunidad. Hoy reciben este bolsón que tiene muchísimos productos elaborados acá en el sitio y las chicas que están trabajando siempre le ponen algo distintivo, algo nuevo, que hoy entregan un conejito como regalo también. Y esto habla a las claras del compromiso, del amor, de la creación. Hay una construcción permanente de este programa que tiene que ver con el empoderamiento de las trabajadoras, que se ponen en el lugar de quienes van a recibir. Y en el día de ayer, por ejemplo, estuvimos con las abuelas tejedoras, que también reciben un pullover tejido por una abuela de nuestra ciudad. Después está la intervención desde la 7A, fundamentalmente desde el medio ambiente, donde se le propone a la familia firmar un compromiso con el medio ambiente, donde va a crecer y se va a desarrollar, en este caso, la niña que está por nacer. Y creo que esto es muy importante porque habla de un programa que tiene una clara perspectiva desde el presente de un futuro. Tiene también la posibilidad de plantar un árbol, el nombre de ese niño o niña, que es muy importante también porque el árbol no es que uno lo plante y lo deja. En el bosque, en los mil días, la gente se apropia al lugar, va, planta el árbol, lo riega, va a tomar mate la familia, es un lugar de encuentro. Entonces creo que es un programa que tiene muchísimas cosas muy positivas y lo más positivo seguramente es poner como prioridad a la niñez, a la niñez sobre todas las cosas. Y bueno, uno cuando participa de estos ámbitos encuentra mucha esperanza de cara a lo que viene. Hemos transitado un tiempo muy difícil con esta pandemia y la única forma que tenemos de salir adelante es con unidad, con mucho compromiso y con mucho amor. Así que, bueno, felicitaciones también a Luciano y a todas las madres que forman parte de este programa y a las trabajadoras.